El Rey Liar Acto V, Escena II Campo de batalla entre los dos campamentos Óyese el fragor del combate El Rey Liar y Cordelia pasan al frente de sus tropas A tambor batiente y banderas desplegadas Y luego se alejan Entran Edgardo y Glocester Anciano, descansad a la sombra de este árbol Y rogad a los dioses que triunfe la buena causa Si vuelvo a vuestro lado Os traeré buenas noticias El favor del cielo te acompañe, amigo Sigue el fragor del combate Luego se oye tocar retirada Vuelve Edgardo Huid anciano, dadme la mano Huid El Rey Liar ha sido vencido Él y su hija han caído prisioneros Dadme la mano Venid Amigo, no vayamos más lejos Aquí puede uno pudrirse lo mismo Que en otras partes ¿Cómo? Volvéis otra vez a vuestros pensamientos funestos El hombre debe salir de este mundo como ha entrado Su muerte no ha de ser el efecto de su voluntad Como tampoco lo es su nacimiento Todo consiste en estar preparado Venid Lo que dices Es verdad El templo forgotten of Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Si